Se registró un aparatoso deslave provocado por lluvias en la carretera de Huehuetla a Tetelilla. Los habitantes se encuentran incomunicados. Las lluvias de los últimos días y el reblandecimiento de tierra provocó un deslave de más de 25 metros que bloqueó dos carriles de la carretera de Huehuetla a Tetelilla. Por lo anterior, diversas comunidades de la región se encuentran incomunicadas desde la madrugada del 24 de abril. El deslave compuesto de piedras y lodo también impide la comunicación con Sosocolco de Guerrero. Al respecto, los autobuses de pasajeros suspendieron sus salidas de Huehuetla. Personal de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron a la zona para iniciar los trabajos de reapertura de la carretera en lo que llega el apoyo del gobierno estatal con maquinaria. Se espera que en las próximas horas se habilite uno de los carriles para que la vía sea transitable y las personas lleguen a sus destinos en aquella región serrana. Una joven de 23 años fue localizada sin vida al interior del cuarto que rentaba en la Colonia Tres Cruces de la ciudad de Puebla. El hijo de la propietaria fue quien notificó a las autoridades, por lo que de inmediato se trasladaron a la calle Las Cruces, esquina con prolongación Papagayo. Policías municipales junto con personal de Protección Civil ingresaron al domicilio y confirmaron la muerte de la chica. En tanto, personal de la Fiscalía realizó las diligencias de levantamiento de cadáver. Al momento se desconoce la causa de la muerte. Una balacera en San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, dejó como saldo un hombre sin vida. Testigos afirman que era perseguido por varios sujetos y pese a su intento de huir, fue acribillado. Alrededor del mediodía de este martes, ocurrió una balacera en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente al municipio de Tehuacán. De acuerdo con reportes policíacos, un hombre de aproximadamente 25 años de edad era perseguido por varios sujetos, por lo que intentó resguardarse en una tienda. Sin embargo, los sicarios lo ubicaron y lo ultimaron al interior del establecimiento. El ataque se registró en la calle Emilio Carranza, casi esquina con la carretera federal a Puebla. Policías municipales acudieron al punto para confirmar el deceso de la víctima. La zona fue acordonada a la espera de las diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado. De manera preliminar, se supo que el ataque habría sido por un supuesto ajuste de cuentas, pero en todo caso, será la autoridad ministerial la instancia encargada de esclarecer el hecho. En la colonia Minerales, un hombre en estado etílico se desvaneció dentro de su casa y perdió la vida tras caer de su propia altura. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió tras caer de su propia altura en un domicilio de la colonia Minerales, al sur de la ciudad de Puebla. Los familiares solicitaron ayuda después de que la víctima comenzara a convulsionar, por lo que paramédicos acudieron al rescate. Pero cuando llegaron, solo confirmaron la muerte del varón. Policías municipales acordonaron el área en la calle Uranio y Bromo, mientras personal de la Fiscalía General del Estado acudía a realizar el levantamiento de cadáver. Los primeros reportes señalan que el hombre se encontraba en estado etílico, cuando resbaló y cayó por accidente. La causa de la muerte habría sido traumatismo craneoencefálico severo. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, 6 con 16, vamos con más información y precisamente tenemos a Ejecatlmello con las historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Un presunto conductor alcoholizado ocasionó un choque múltiple en la diagonal Defensores de la República a la altura de la colonia Armentería, de la capital poblana. A decir de los testigos del incidente, el sujeto manejaba un automóvil deportivo, color verde, sobre la diagonal con sentido a la colonia Villaverde. Pero cuando circulaba entre la avenida del Tecnológico y el bulevar 18 de noviembre, se impactó contra un taxi y una camioneta que estaban estacionados en espera de pasar a una gasolinería que se encuentra en ese lugar. La colisión causó graves daños a los dos vehículos afectados. Policías viales y de proximidad social llegaron para brindar el auxilio necesario y realizar el peritaje correspondiente. El presunto responsable de este choque huyó, pero fue perseguido por un conductor quien intentó detenerlo para que se responsabilizara de los daños que ocasionó. La unidad logró huir de su perseguidor en bosques de San Sebastián y los vehículos dañados tuvieron que ser retirados con una grúa. Tres paraderos de la línea 1 de la red urbana de transporte articulado suspenderán su servicio durante el pase de revista que se realizará este miércoles. De acuerdo a la Secretaría de Movilidad y Transporte, los paraderos Ignacio Zaragoza, los fuertes y tecnológico, ubicados en la diagonal Defensores de la República, entre la Calzada Zaragoza y la Ciénaga, estarán cerrados de 9 a 9.40 horas para salvaguardar la integridad de los escolares que participarán en el acto preparativo del desfile. Las unidades de transporte público y particulares serán desviadas, por lo que se recomienda usar vías alternas. Asimismo, durante la noche, trabajadores al servicio del gobierno del Estado realizaron la colocación de un templete en el mausoleo a Zaragoza y fueron puestas vallas metálicas sobre la Calzada Zaragoza como parte de los preparativos para la actividad de este miércoles. Integrantes del equipo de rescate acuático de la Cruz Roja lograron extraer el cuerpo de un adolescente de 16 años que se ahogó en la laguna de Aljujuca. Los cuerpos de rescate acudieron a la laguna ubicada en la carretera federal El Seco-Cerdán tras recibir el reporte de que el joven se metió a nadar pero no pudo salir. Es por ello que tras caer la noche, los buzos llegaron e ingresaron a la laguna. Después de varios minutos de labor, lograron sacar el cuerpo y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para que éste realizara el levantamiento de cadáver y llevar a cabo todas las diligencias correspondientes. Seis de la mañana con 20 minutos en la colonia La Paz. Un camión tiró cables de telefonía después de causar el daño. El responsable se alejó del lugar y ahora esta zona representa un riesgo latente para los transeúntes. La madrugada de este martes un camión de grandes dimensiones se atoró entre los cables de telefonía en la calle Chietla y la Nueva Poniente en la colonia La Paz por lo que el paso de peatones y de automovilistas es de alto riesgo. No sé si fue un camión que jaló los cables porque pasan muchos camiones de carga. Entonces es el problema, como pasan tantos y los jalan y se van. Yo creo que pasó en la madrugada o quién sabe qué ha pasado porque el accidente no creo. Yo creo que fue un camión de mudanzas o ese tipo. Uno de los postes que resultó dañado quedó suspendido sobre la calle Chietla representando un peligro y prácticamente este enjambre de cables quedó colgando. También sobre la calle y la Nueva Poniente existe otro riesgo ya que otro cable permanece casi a nivel de piso. Sí, yo camino del diario por aquí. ¿No se enteró de este accidente? No, me enteró de uno de ahí en la esquina luego de que se pasa porque ahí está la banderola de alto pero está muy alto o así como que está muy alta no está a su nivel. ¿Tampoco tiene afectado su servicio de telefonía? No. Quienes viven y trabajan en la zona reportan que su servicio de telefonía e internet no se vio afectado pero piden a la empresa responsable reparar el daño pues temen que se vaya a ocasionar un accidente. Este martes se registraron múltiples accidentes en diferentes partes de la ciudad. El saldo fue de dos personas lesionadas. Dos personas lesionadas fue el saldo de los percances que se registraron la mañana de este martes. El primero de ellos sucedió en el Boulevard Mártires del 2 de octubre antes de llegar a la 14 Sur en la Colonia San Manuel. El conductor de una camioneta impactó a un motociclista y lo aventó hacia el pavimento para después darse a la fuga. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para atender al hombre lesionado y trasladarlo a un hospital. En la carretera federal a Tehuacán a la altura de Plaza Malucan se originó una carambola entre cuatro vehículos. Una de los tripulantes tuvo que ser asistida por paramédicos de suma. El accidente sucedió por no dejar el debido espacio entre automóviles por lo que al frenar el vehículo que iba enfrente los otros tres llegaron a impactarse por la cajuela. Sobre el avance Sur y 15 Poniente se registró un choque por alcance que dejó solo daños menores. Sin embargo, obstruyeron uno de los carriles lo que originó caos vial en la zona. Oiga, y seguimos con los choques. De verdad hay que manejar con mucha precaución porque tenemos las imágenes de un choque registrado en la calzada Zabaleta donde un auto terminó impactado contra un gimnasio. Vea usted. Estas son las consecuencias de viajar a exceso de velocidad. El pasado viernes por la madrugada el conductor de un automóvil dejó severos daños sobre la calzada Zabaleta a la altura de Santa Cruz, Buenavista. Las cámaras de las noticias de Enemás documentaron cada uno de los desperfectos que dejaron a su paso los dos tripulantes para mostrar la magnitud del percance. En las últimas horas salió a la luz el video en el que se logra ver cómo el automóvil se impacta a toda velocidad contra unos volardos, el poste de luz y acaba en la pared del gimnasio. Quienes fueron víctimas de los daños aseguran que el vehículo superaba los 120 kilómetros por hora. Y así se pudo ver en el video que se grabó gracias a las cámaras de seguridad. Y bueno, justamente Cristóbal Lobato ayer nos presentaba un policía que perdió el control del volante y terminó por estrellarse contra una funeraria. Ahora el afectado pide que le paguen por los daños causados. Fue una patrulla la que chocó la madrugada de este martes contra una funeraria en el Boulevard Balsequillo a la altura del mercado de San Francisco de Temehuacán. El accidente se registró alrededor de las 4 de la mañana después de que el conductor perdiera el control en una curva y se impactara contra el establecimiento. Lo anterior fue narrado por el propietario al añadir que se encontraba en espera de que le pagaran los daños. El local quedó resguardado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya que sobre la banqueta quedaron vidrios y destrozos que dejó el percance. Por otra parte tenemos los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Luego de una investigación sustentada por la Fiscalía General del Estado Imanol N. fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco. El 25 de mayo de 2020 en la localidad de Xilocuautla del municipio de Huautzinango Imanol le disparó con un rifle a su papá provocando su fallecimiento. Tras diversas pruebas expuestas por el agente del Ministerio Público el sujeto pasará 13 años 4 meses en prisión. Elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan detuvieron a dos integrantes de la banda de El Cabezas o El Periquín considerados como generadores de violencia en las juntas auxiliares de Santa María Moyotzingo San Baltacerte Mascalac y San Lucas Atoyatenco Osvaldo N. y Ulises N. fueron detenidos cuando circulaban en sus motocicletas luego de que se pasaron el alto y no acataron la indicación de los oficiales originando una persecución que terminó con su aseguramiento con ayuda de refuerzos. A los ahora detenidos se les aseguraron diversas dosis de droga así como dos armas de fuego ambos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvieron en la colonia zona industrial anexo a La Loma a Oscar N. y Víctor N. Identificados como integrantes de la banda Los Chucho Pes grupo delictivo dedicado al robo a transporte de carga en la zona norte de la ciudad. A los sujetos se les aseguró más de 20 dosis de droga y un vehículo. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. Igualmente Gil ¿qué tal? Muy buen día y nos encontramos atendidos los reportes ciudadanos que nos comparten a la 22 29 30 84 37 antes de eso también recordar que es importante el uso del cubrebocas no sólo por la cuestión de la pandemia que aún no termina sino por la enorme cantidad de ceniza que prevalece precisamente en la ciudad de Puebla y zonas conurbadas. Es una recomendación que hace el sector salud la Cruz Roja y muchos médicos relacionados precisamente con vías respiratorias y es que las enfermedades se incrementan también las lesiones en garganta en general en vías respiratorias que es importante tomarlo en consideración. Ahora sí atendiendo este reporte que nos comparten originalmente se hablaba de la problemática de una enorme cantidad de basura que estaba a lo largo del predio conocido como los viveros. Esto ha sido atendido afortunadamente pero hay otra situación y esto es sobreforjadoras también solo que a la altura de la calle Guadalajara y era enorme cantidad de basura que dejan precisamente los vecinos en la zona. Esto no es responsabilidad de autoridades esto no es tampoco una irresponsabilidad de otro tipo de sectores sino simple y llanamente de la misma ciudadanía. Las bolsas las dejan abiertas más cerradas con desechos alimenticios también que han sido confinados de una manera inadecuada y los perros pues llegan a estos lugares y comienzan a rasgar las bolsas y esto se convierte en un problema también porque mucha de esta basura incluso vemos pañales vegetales también ya en estado de descomposición. Todo esto termina en los colectores pluviales en las alcantarillas con las lluvias que se registran que por cierto bueno ya lo escuchábamos también con Claudette las condiciones del clima pues ya cada vez es más difícil saber cómo salir de casa si hay que llevar la chamarra si hay que salir descubierto porque definitivamente es un problema esperemos que también haya conciencia por parte de la misma población para no dejar la basura como podemos ver. Sin duda muchísimas gracias Héctor más adelante nos vemos y escuchamos. Le pido de verdad que ponga mucha atención aquí le vamos a decir cuáles son los principales ganchos de delincuentes para atraer mujeres y también niñas para someterlas a trabajos sexuales si usted deja libremente que sus hijos tengan acceso a internet y tengan acceso también a tabletas a computadoras es una forma muy fácil a través de las cuales pueden caer. La explotación sexual es la máxima expresión de la esclavitud por lo que mujeres y niñas son las más vulnerables a ser víctimas de los delincuentes por lo anterior es necesario identificar los ganchos que sujetos utilizan para atraerlas y luego explotarlas sexualmente hablar con extraños es muy peligroso por lo que se debe evitar caer en la trampa hay dos maneras en las que los tratantes enganchan a sus víctimas la primera es a través de la fuerza donde las mujeres son raptadas la segunda es a través del engaño los maleantes ofrecen trabajo donde les prometen ganar mucho dinero las ofertas pueden ser de todo tipo y van desde trabajar en agencias de modelos jornaleros agrícolas o mineros citan a las víctimas en lugares públicos y luego las llevan al sitio donde supuestamente van a trabajar luego obligan a sus víctimas a pagar deudas que adquieren con el tratante y que salen de su capacidad de pago las deudas van desde ropa comida alquiler incluso el costo del viaje desde su lugar de origen de esta manera los delincuentes utilizan engaños para atrapar a sus víctimas buscan a personas vulnerables en redes sociales comparten intereses con la víctima ganan su confianza apoyando sus ideas y obtienen sus secretos se hacen amigos de las víctimas y les piden conocerse personalmente las enamoran les ofrecen matrimonio y en ocasiones les ofrecen huir con ellos amenazan con revelar sus intimidades y secretos y amenazan con hacer daño a sus familiares este enganchamiento pues principalmente como bien lo dices se da a través de Facebook a través de Instagram pero también hay reportes de otros estados en donde se puede dar a través de TikTok también que es una red que está en crecimiento ahí pues bueno se conocen a través de gustos que tienen en común a través de estos TikTokers o de estos videos en los que siguen a los influencers sin embargo esta modalidad ha ido cambiando ya existen bastantes propuestas para que se catalogue que no solo mayores de edad se están haciendo pasar por menores de edad para engancharlos sino que también menores de edad menores de 18 años adolescentes están creando perfiles falsos para enganchar a menores de edad y poder obtener un beneficio sexual ya le decíamos que puede llegar a esta trata de personas con fines de explotación sexual entonces tener muchísimo cuidado en materia de esto que conocemos como grooming y de con quién repito con quién están hablando nuestros hijos en redes sociales es así como la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla cuida la integridad de las víctimas con la intención de identificar a tratantes fíjese que el Ayuntamiento de Puebla ha presentado a Ángela es la primera asistente virtual que dará atención a cualquier hora todos los días de la semana va a tener mucha chamba el gobierno de la ciudad de Puebla presentó a Ángela la primera asistente virtual que dará atención 24 horas los 7 días de la semana el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez explicó que sus servicios ya están disponibles en WhatsApp en el 2216446214 y a través de www.pueblacapital.gov.mx entonces hoy la tecnología la ponemos al servicio de los ciudadanos y la ponemos al servicio para hacer un mejor gobierno en la ciudad la atención va a ser 24 7 24 horas del día los 7 días de la semana es decir ya no hay horario de oficina para poder reportar e interactuar algo con el gobierno de la ciudad por medio de la inteligencia artificial se busca brindar atención rápida y efectiva a los ciudadanos con respuesta específica y canalización a sus peticiones y quejas en tanto el coordinador general de comunicación social Fernando Cortés Betanzos detalló que el Smart Bot estará disponible en Telegram y evolucionará a ser un asistente de voz a fin de que su acceso sea más cómodo y personalizado hoy les vamos a presentar a Ángela el Smart Bot de la ciudad de Puebla Ángela es el primer Smart Bot integral diseñado para mejorar la eficiencia de los trámites y servicios y brindar una experiencia más accesible y personalizada entre los servicios que ya ofrece Ángela están apertura a la palabra licencias expediente digital o alineamiento levantar o dar seguimiento a un reporte de baches luminarias o poda de árboles requisitos de programas como créditos contigo médico contigo y contigo mujer además de obtener información sobre parquímetros alerta contigo la agenda cultural del IMAC puntos turísticos y mucho más reportó para las noticias NMAS Maribel Espinosa 7 de la mañana con 5 minutos y precisamente para hablar de Ángel está con nosotros Fernando Cortés Betanzos es el ex coordinador general de comunicación social del ayuntamiento de Puebla Fer qué gusto verte hola Gil pues igualmente mucho gusto la verdad es que encantado de estar aquí y compartir con todos los poblanos esta gran noticia cuéntame todo sobre Ángela te decía yo va a tener mucha chamba va a tener mucha chamba la verdad es que yo considero que es es un asistente pues virtual que va a dar muchas recomendaciones a los poblanos hay que saberla aprovechar claro ahora cómo cómo usamos cualquier ciudadano que nos está viendo en este momento cómo podemos tener acceso a Ángela y qué podemos reportar qué podemos hacer a través de ella gracias Gil el presidente municipal Eduardo Rivera nos ha pedido gobernar contigo y con rumbo no podemos hacerlo de otra manera más que con la con el apoyo también de nuevas herramientas tecnológicas hoy por hoy lo que tenemos que hacer es guardar en nuestro número celular en nuestro celular tenemos que guardar el número 2216 446214 les repito 2216 446214 es tan fácil como guardarlo como un contacto que ustedes tengan como un primo como un tío inmediatamente que lo guarden pueden chatear con él por whatsapp y entonces tener la posibilidad de pedirle por ejemplo solución para que atiendan un bache una luminaria algún semáforo descompuesto o algún programa de atención ciudadana que el presidente municipal Eduardo Rivera siempre nos ha pedido acercarlos a todos los ciudadanos y darles respuestas efectivas entonces esto es hacer lo mismo que estamos haciendo dar respuesta a los ciudadanos pero ahora con esta nueva dinámica tecnológica no podemos ser ajenos a ella o sea nos quieren quitar la chama de nuestros reportes ciudadanos es correcto les queremos bajar el rating eso está interesante entonces agregamos este número a nuestro teléfono 22 16 44 62 14 que lo tiene usted en pantalla para que lo pueda añadir y entonces podemos empezar a hacer este tipo de este tipo de comentarios y este tipo de sugerencias yo siempre he dicho Fer que nosotros como ciudadanos somos los principales reporteros para la autoridad porque yo salgo a la calle y veo el bache que está en mi calle y que afecta a los vecinos con los que convivo diariamente entonces nosotros en la ruta que visitamos nos encontramos muchos desperfectos el árbol que necesita la poda el alumbrado que no existe el parque que está en mal estado y muchas veces lo pensamos pero no lo hacemos que bueno que ahora haya una forma muy directa a través de la cual podemos decir hay un bache ahora también como ciudadanos ser pues muy muy cautos con lo que enviamos no que se reporte es verdaderos y también decir pues hay un bache en tal calle a tal altura y ya lleva tres meses o ya lleva cuatro meses es muy importante lo que dices que confíen en ángela en el smart bot de la ciudad tenemos una política de privacidad y esa política de privacidad protege los datos de todos los poblanos es importante decir que si tienen que registrar algunos datos porque eso nos da la certeza de que los reportes que ustedes hagan son fidedignos porque a veces nos pasa que reportan por ejemplo un choque una emergencia y la verdad es que las unidades de emergencia llegan al lugar y desafortunadamente no hay nada eso para nosotros como autoridad municipal pues es una pérdida de tiempo entonces que mejor que darle certeza a lo que estamos haciendo a todos los reportes y que los ciudadanos tengan la confianza para pensar que sus datos van a estar protegidos eso es importante y pues es una pérdida de tiempo y de dinero también cuando se hacen estas bromas recuerdo que hace unas semanas presentábamos la cantidad de llamadas falsas que reciben al 911 y la autoridad no tiene tiempo para decir será broma o no será broma de inmediato acude para darse cuenta de ello y ya también hay penalizaciones para quienes lo hacen entonces eso es importante ya está Ángel a nuestro servicio y la verdad es que nos va a dar mucho gusto el poder chatear con ella y que a través de este reporte pues obviamente ya se canaliza a la autoridad competente o ya nos da la información que necesitamos hay que utilizar la tecnología hay que utilizarlo porque aparte de todo no perdamos de vista que esto es un robot no es un humano entonces como no es un humano él se va a alimentar de la información que le demos va a ser cada vez más grande y va a ser cada vez más eficiente si nosotros lo utilizamos si le damos información y le pedimos cosas es como es como chat GPT Gil si alguien en su casa lo conoce chat GPT si hace un mes o dos meses tú le preguntabas por ejemplo la historia de algún político mexicano no tenía la información o ya la tiene o ya chat GPT ya puede ser capaz por ejemplo de escribir un artículo de dos o de tres o de cuatro párrafos tú le especificas y entonces te da la información de un actor político en particular sobre todo mexicanos este smart bot que tiene ahora la ciudad también funciona de la misma manera es un robot que hay que irlo alimentando si lo alimentamos y lo hacemos fuerte entonces vamos a ir simplificando las tareas y de esa manera nos va a dar respuestas efectivas Fer muchas gracias por tu visita y felicidades felicidades por Ángela gracias gracias muchísimas gracias a nombre del presidente municipal contigo con rumbo estamos para servirle perfecto hola es un placer estar aquí soy Ángela el smart bot integral de atención ciudadana una innovadora creación del ayuntamiento para transformar la comunicación con las ciudadanas y los ciudadanos actualmente me pueden encontrar a través de whatsapp y en el sitio web del ayuntamiento de Puebla y en poco tiempo también te atenderé a través de telegram y como smart voice la inflación ha bajado en Puebla sin embargo no hay cambios en los precios de productos de la canasta básica aunque la inflación registró una baja de casi dos puntos porcentuales entre la primera quincena de marzo que fue del 7.63% contra el 5.89% de la primera quincena de abril el precio del huevo de la carne de cerdo y el de las tortillas así como el del pan siguen por las nubes ahora quienes hacen las compras son quienes más reciente en esta situación pues están obligadas a comprar menos alimento pues nos resumimos a veces al cálculo de toda la semana para poder tener balanceada la comida pues es lo único que podemos hacer porque pues incremento salarial no tenemos entonces con lo poco que tenemos es lo que hacemos pues economizando sabiendo realmente comprar lo que hace falta y no comprar cosas que no y pues de vez en cuando pues sí poderse dar un gusto porque pues esto no siempre es castigarnos yo creo que ya nos hemos castigado mucho con los salarios que cada vez van peor de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor elaborado por el instituto nacional de estadística y geografía el INEGI los productos que más elevaron su costo en la entidad poblana fueron el pan 20.18% el huevo 25.48% las tortillas 17.18% la carne de cerdo 13% la leche 9.70% los aceites y grasas vegetales comestibles 10.59% azúcar 10.62% el café 9.50% los refrescos envasados y agua embotellada 13.74% y el pollo 4.13% desafortunadamente con lo de la pandemia y todo esto pues ahí va uno saliendo y para lo que alcance porque si la situación está bastante dura así que si harán compras esta semana hagan sus cuentas para tenerlo indispensable para la alimentación de la familia porque el infonavide está facilitando créditos para trabajadores en Puebla miles podrían tener la posibilidad de adquirir una vivienda vea como miles de trabajadores en Puebla tienen la posibilidad de adquirir su crédito de vivienda a través del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavide tenemos en este momento 271.000 trabajadores y trabajadoras que pueden solicitar un crédito y lo más importante es que si solicitan todos al mismo tiempo el crédito y hubieran todas las viviendas tenemos los recursos para darlos 138.000 créditos para la ciudad de Puebla Cuauhtlan 5 es increíble ese dato 21.134 créditos para aprobados Tehuacán que es la segunda ciudad del estado 19.277 el delegado del infonavide Antonio Curí Alam señaló que también gestionan otorgar el crédito de vivienda a las trabajadoras del hogar claro oye es algo si alguien va a estar pagando su seguro social que pague el 5% del infonavide y que tenga acceso a todo lo que nosotros les podemos dar por supuesto y creo que es algo muy justo y hay que ayudarlas a que puedan superarse eso sí es algo que estamos súper conscientes pero es algo de justicia social y es algo que la verdad se lo merece después de las modificaciones en el régimen de pago los beneficiarios se han acercado a cambiar al régimen en veces de salarios mínimos fíjate en Puebla hasta marzo se han convertido más de 28 mil créditos y este y a nivel nacional pues estás hablando de casi un millón este es un programa que vale la pena porque porque esto automáticamente hace que la gente ya sepa lo que va a pagar ya no se incremente y durante toda la vida del crédito va a pagar lo mismo reportó para las noticias NMAS Maribel Espinosa y la Canadevi mostró confianza para continuar construyendo viviendas en Puebla esto pese al aumento en precios de materiales aunque los precios de los materiales para construir se han elevado durante los últimos dos años de forma desmedida la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadevi en Puebla proyecta edificar miles de casas en este 2023 nosotros debemos de estar este año teniendo construidas entre 10 y 12 mil viviendas el presidente de este organismo Ariosto Goitortua destacó que un detonante para que se elevaran los costos para desarrollar viviendas fue la invasión rusa a Ucrania que impactó en los materiales en especial del acero el acero el acero es un commodity y se mueve dependiendo de diversas demandas internacionales que hay y eventualmente sube pero también puede bajar la expectativa es que este año sea mucho más estable que el año pasado y eso es bueno para la industria ¿Qué tal Gil? en estos momentos de Nueva Cuenta Buenos Días nos encontramos en la calzada Ignacio Zaragoza justo a la altura del mausoleo y es que están comenzando ya con la instalación de las vallas ya que se llevará a cabo el cierre a las vialidades tome esto en consideración deberá buscar vías alternas ya que estos cierres obedecen precisamente al base de revista de las instituciones educativas que estarán participando en el desfile cívico-militar del 5 de mayo por ello queremos compartirle rápidamente algunos de estos datos en cuanto a los cierres viales y es que se comenzaron a prever desde las 6 de la mañana hasta las 11 dichos cierres en calzada Zaragoza bulevar 5 de mayo y 4 norte la 2 norte 28 oriente así como la 2 norte y 30 oriente tiene que buscar en este sentido algunas otras vialidades que le permitan continuar su paso si no requiere acudir a este punto y es que será en la zona del tecnológico La Ciénega Los Fuertes Puentes Zaragoza e Ignacio Zaragoza también donde se mantendrán cierres o afectaciones del servicio del ruta de las 8.45 de la mañana a las 9.40 se estarán realizando algunos circuitos operacionales en las estaciones Puentes Zaragoza y Ciénega es decir en las dos terminales o en los dos paraderos que están a los extremos de donde estará la zona de influencia precisamente de este pase de revista tomar todo esto en consideración para que usted pueda continuar su paso sin ningún contratiempo mientras se realice este pase de revista que estaremos dando cobertura puntual Muy bien pues muchas gracias por la recomendación Héctor que lo tomen en consideración todas las personas que necesiten circular por el área por favor Héctor no te vayas vamos a platicar ahora con Cristóbal Lobato porque hay una carambola y tú nos tienes los detalles de este accidente adelante Cristóbal Así es Gil tremendo accidente es el que se registra esta mañana sobre Boulevard Valsequillo a la altura de Francisco Villa así fue como quedaron tres vehículos después de colisionar en un choque por alcance de acuerdo a lo que nos dicen los testigos una motocicleta frena de manera intempestiva le alcanza a dar tiempo frenar a los dos primeros vehículos que se está mostrando mi compañero Alejandro Sánchez sin embargo el conductor de la camioneta ya no le da tiempo frenar y golpea a los otros dos vehículos que tenían adelante y posteriormente va a dar contra un portón en estos momentos están esperando pues a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que puedan abanderar el percance pero también a servicios médicos para que puedan valorar al joven que tiene un dolor en el brazo este derecho y así mismo a la tripulante que está todavía en la camioneta hay bastante bastante congestionamiento vial Gil incluso los automovilistas tienen que invadir el carril confinado de ruta para que puedan pues seguir la circulación sin embargo bueno pues hasta el momento no hay pues tránsito municipal para que pueda abanderar y ayudar a toda la circulación de los automóviles Gil claro pues se está complicando la circulación por esta zona como podemos ver se encuentran bien las personas que iban en las unidades los conductores de los dos vehículos particulares si se encuentran bien el conductor de la camioneta tiene un pequeño dolor en el brazo derecho y bueno pues está esperando también ver pues a la tripulante que va en la camioneta también por eso se requiere servicios de emergencia Gil importante recalcarlo muchísimas gracias gracias Cristóbal nos vemos y escuchamos más adelante ahí tiene usted los protocolos ahora también es importante que sepa que la COFEPRIS ha lanzado algo que se llama denunciatón nacional con el cual puede usted denunciar establecimientos y puntos de venta de vapeadores recuerde que ya están prohibidos la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS lanzó su denunciatón nacional con el cual usted podrá denunciar establecimientos y puntos de venta de vapeadores al margen de la ley por lo anterior usted puede denunciar de manera anónima a través del sitio web https dos puntos diagonal diagonal triple w punto go punto mequis diagonal COFEPRIS diagonal acciones guión y guión programas diagonal denuncias sanitarias en dicho enlace usted podrá señalar hechos actos u omisiones que representen un riesgo o que provoquen un daño a la salud a través de dicha plataforma podrá proporcionar los datos que permitan identificar y localizar las causas del riesgo una vez que ingrese sus datos serán totalmente confidenciales en la primera parte se solicitarán datos generales del denunciante además hay un apartado para denunciar un establecimiento y producto un establecimiento y servicio o en su caso publicidad el siguiente apartado incluye los datos generales de la parte denunciada donde se deberá dejar la dirección y descripción de los actos u omisiones que representen un riesgo o daño a la salud es así como la COFEPRIS lo invita a formar parte de la vigilancia sanitaria gracias por continuar con nosotros con una inversión de 8 millones 194 mil 654 pesos fue rehabilitado el centro de atención múltiple número uno que atiende a más de 70 estudiantes y que está ubicado en la comunidad de Ocotlán municipio de Tlaxcala los recursos provinieron del fondo de aportaciones múltiples en su componente de infraestructura educativa básica 2022 las obras fueron inauguradas por la gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros quien resaltó que la prioridad de su gobierno es fortalecer el sistema educativo con infraestructura de calidad confió que con la remodelación de las instalaciones los infantes con discapacidad y docentes pondrán un mayor empeño para realizar sus actividades y fíjese y fíjese todo está listo para la inauguración de la feria de Puebla 2023 en la zona ya hay cortes de circulación así que por favor tómenlo en consideración y mucho cuidado a unas cuantas horas de la inauguración de la feria de Puebla 2023 todo está prácticamente listo para que poblanas poblanos y turistas disfruten de esta gran fiesta familiar en los alrededores del centro expositor en los fuertes de Loreto y Guadalupe ya se aprecian cortes de circulación y también la instalación de los juegos mecánicos en los accesos del centro expositor también se observa la entrada y salida de los proveedores quienes están terminando de instalar los stands autorizados recuerde que la inauguración de la feria de Puebla 2023 es este jueves 27 de abril el costo del boleto es de 70 pesos y con ello se tiene acceso a los conciertos del teatro del pueblo así como a otras actividades recreativas además está el palenque con un gran cartel y dos corridas de toros reportó para las noticias en demás Anacelia Lara este miércoles habrá pase de lista para el desfile cívico militar del 5 de mayo con ello todo estará listo para poder conmemorar la batalla de Puebla en la calzada Zaragoza avanza la instalación de gradas para la ceremonia oficial conmemorativa por un aniversario más de la batalla del 5 de mayo en Puebla todas estas estructuras son para el evento protocolario al que está invitado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y se espera su asistencia si su estado de salud es favorable además para que todo luzca impecable se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en el mausoleo al general Ignacio Zaragoza estos trabajos de mantenimiento son prácticamente de rutina pero se realizan previo a la ceremonia que se va a realizar en este lugar el próximo 5 de mayo es más prepárense porque este miércoles 26 de abril se llevará a cabo el pase de revista para el desfile cívico-militar del 5 de mayo por este motivo la línea 1 de la Ruta Urbana de Transporte Articulado Ruta modificará su recorrido es decir de 9 a 9.40 horas estarán cerradas las estaciones Ignacio Zaragoza Los Fuertes y Tecnológico ubicadas en la diagonal Defensores de la República a fin de salvaguardar la integridad de las y los estudiantes que participarán en el acto la Secretaría de Movilidad y Transporte recomienda a poblanos y a poblanas utilizar vías alternas y planear con anticipación sus traslados para evitar inconvenientes durante la realización de esta actividad escuchen nada más esto justo estamos en la calzada Zaragoza y es que ya comienza a sentirse este ambiente del desfile de la batalla del 5 de mayo en breve comenzará el pase de revista de las instituciones educativas que participarán el próximo 5 de mayo precisamente en este ya tradicional desfile en estos momentos lo que vemos es el contingente del BINE que comienza a integrarse ya hicieron algunos ejercicios por ejemplo los contingentes de banderas para poder realizar también sus actividades están haciendo todavía algunas acciones también de afinación están organizándose porque en breve se realizará este pase de revista y algo que llama la atención también es que hay padres de familia algunos profesores pero también algunos vecinos personas que pasan por el lugar y que aún cuando evidentemente no es el desfile como tal también llama la atención y también quieren verlo poder disfrutar de todo esto que realizan los alumnos que han estado ensayando en sus instituciones educativas que han estado trabajando muy duro para que el próximo cinco puedan realmente representar a su escuela y realmente representar también a Puebla así es como se van integrando estos contingentes que estarán circulando con dirección al mausoleo por ello se mantienen ya los cierres definitivos sobre esta vialidad y las calles transversarles por lo que hay que tomarlo en consideración se están haciendo algunos embotellamientos por ejemplo en la diagonal así que hay que tomarlo muy en cuenta mientras tanto pues el espíritu ya el ambiente festivo las ganas de poder estar formando parte de este evento tan importante para Puebla y de trascendencia incluso internacional se puede percibir serán al menos 12.531 alumnos y 10 carros alegóricos que estarán participando en el próximo desfile esto que también tiene que ver con 52.000 botellas de agua 21.050 box launch y 35 impresiones de lona sobre vista así como 350 kits de vestuario son algunos de los datos un poco de la numeralia que implicará en este ensayo para la batalla conmemoración de la batalla del 5 de mayo en este mes que ya está por iniciar muy bien pues muchísimas gracias Héctor nos vemos y escuchamos más adelante con la imagen de Antonio Hernández seguimos en el epicentro de la noticia muy buen día chau 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 chau